Por ahora vamos con una nueva sección y es que precisamente tenemos un tema muy importante el día de hoy, para eso les quiero presentar a nuestro invitado, le voy a dar la oportunidad que se presente, que le diga a la gente por qué está aquí, cuál es el tema que vamos a hablar y cuál es el cargo que tiene usted actualmente. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Prada, director de la Fundación Colombiana de Osteoporosis. Estamos precisamente acá a la invitación porque el pasado 20 de octubre se celebró el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad y en todo el territorio nacional estamos realizando actividades de prevención, estamos realizando los exámenes de diagnóstico temprano para saber cómo está el riesgo de fractura, el riesgo de padecer la enfermedad y el nivel de calcio que tienen nuestros huesos. Bueno, pero empecemos por la raíz de todo esto, que es el significado de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis como tal? Bueno, la osteoporosis es la pérdida de la densidad mineral que hace que el hueso se vuelva más frágil y propenso a una fractura. Bueno, mucha gente dirá, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué es lo que puede llamar esta enfermedad a mi cuerpo y hacer que de pronto padezca de este mal? Que además es muy, muy cansón para todas las personas, sobre todo para las personas de mayor edad. Sí, efectivamente. Mira, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Como es silenciosa, no presenta ningún tipo de síntomas. Hay factores de riesgo que nos llevan a pensar que podemos estar padeciendo esta enfermedad. Uno de los principales factores de riesgo es el hecho de ser mujer. La mujer por su condición de madre gestante, madre lactante, su periodo menstrual y al final de la etapa, la menopausia, hace que pierda muchísimo calcio y sea uno de los factores de riesgo más propensos para padecer esta enfermedad. De hecho, hay una enfermedad, una osteoporosis, una clase de osteoporosis que se llama osteoporosis posmenopáusica, precisamente a este tipo de personas. Las personas que consumen excesivamente café, más de dos tazas de café al día, pueden tener alto riesgo de padecer la enfermedad. Las personas que fueron fumadoras o fuman, las personas que consumen alcohol, las que llevan una vida sedentaria y aquellas que por alguna razón están medicadas con medicamentos como prenisolonas, corticoides, que tienen problemas de tiroides, pues también son medicamentos que descalcifican y es importante tener una terapia de calcio adicional para poder fortalecer nuestros huesos. Bien, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que nos muestre en este momento precisamente esas causas exactas para verlas enumeradas y tener en cuenta, digamos, que ese paralelo en el que llevamos nuestra vida y lo que de pronto se nos puede presentar. ¿Qué encontramos aquí? Tenemos las enfermedades endocrinológicas, las enfermedades gastrointestinales, los trastornos genéticos, trastornos hematológicos, enfermedades reumáticas, trasplantes de órganos, drogas y factores adicionales. Este tipo de enfermedades y de trastornos son los que nos llevan a la pérdida de calcio, lo que hace que el hueso se desgaste y tenga un mayor riesgo de fractura. Bueno, ¿qué debo hacer para prevenirla? Porque dicen que es mejor prevenir que curar. Sí, como todas las enfermedades, Andrés, la osteoporosis no es la excepción. Si se detecta a tiempo, la podemos tratar, la podemos prevenir y podemos mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, conocer el estado de nuestros huesos. Una vez que conocemos el estado de nuestros huesos, podemos mirar qué deficiencia de calcio tenemos, cómo la podemos mejorar y podemos fortalecer estos huesos que tenemos desgastados y evitar la fractura que es el riesgo más grande de la osteoporosis, porque una fractura por osteoporosis nos daña totalmente la calidad de vida, no solamente a uno como paciente, sino a toda la familia. Hay muchas personas que se encuentran en un tratamiento de osteoporosis que acaban de ser detectadas con esta enfermedad y no saben qué cuidados deben tener. ¿Qué debe tener un paciente en cuenta a la hora de tener una vida normal, pero en prevención hay que tener ciertos, digamos, cuidados en su día a día? Bueno, es muy importante. Si a mí ya me diagnosticaron osteoporosis, hay que tener algunos cuidados dentro del hogar. Por ejemplo, cuando vaya a subir y bajar escaleras, siempre es importante cogerse del pasamanos. En la ducha es importante tener un tapete antideslizante, tener una baranda para poder sostenerse. Y si hay tapetes en la casa, por lo general tratar de evitar colocarlos o quitarlos, porque hay que evitar el tropiezo para que vayamos a tener una fractura y por ende, obviamente, dañarnos la calidad de vida. Es importante tener en cuenta estos aspectos. Tienen ustedes un folleto bastante ilustrativo y muy didáctico y además con información muy importante que también me hace preguntarle algo muy especial. Yo no sabía que había tipos de osteoporosis como tal. Yo pensé que era solamente una enfermedad y ya. No, hay varios tipos de osteoporosis. Está la osteoporosis posmenopáusica, la osteoporosis primaria. Y precisamente el test que estábamos hablando, el que está usted mirando, es el test de riesgo de un minuto. Este es un test que sacó la IOF, que es la Fundación Internacional de Lucha contra la Osteoporosis, con sede en Suiza. Y son 20 preguntitas. Y especialmente estamos invitando a las personas para que, por ejemplo, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estamos realizando la campaña de detección temprana en el Parque Principal de Girón. Entonces, se puede acercar, llenar el test de un minuto, conocer los factores de riesgo, realizarse la densitometría ósea periférica, que es el examen especializado para detectar tempranamente la enfermedad, conocer el estado de sus huesos y saber si tiene riesgo o no tiene riesgo de fractura y de padecer la enfermedad. Entonces, la invitación, 20 preguntitas muy sencillas, test de un minuto. Un minuto para saber si tengo o no tengo osteoporosis. Bueno, sí, aquí estoy viendo. Algunos de sus padres tienen joroba. Para las mujeres mayores de 45 años, su menopausia se produjo antes de los 45. Hay preguntas muy puntuales y es bueno concientizar siempre a la gente de este tipo de enfermedades. También hay algo muy especial y es que se ha hablado de alimentos. Alimentos que uno puede consumir para ayudar a que la enfermedad avance de una manera no tan dificultosa. ¿Cuáles son esos alimentos que debe consumir la gente para prevenir la osteoporosis o mientras está en la enfermedad? Bueno, hay alimentos muy ricos en calcio. Toda la serie de los lácteos es importante consumirlos. La leche, el queso, la cuajada, el yogur, son los que más nos aportan calcio en nuestro organismo. Es importante, hay personas que no toleran la leche o los lácteos. Entonces, hay que buscar otro tipo de alimentos adicionales que nos suplan esta deficiencia de calcio que no podemos consumir con la leche. Por ejemplo, están también las verduras, las frutas verdes, las frutas amarillas, la naranja, la mandarina, el banano. Son frutas que nos ayudan muchísimo a mejorar esta parte. El pollo, hablábamos de los pescados también. Los huevos, hace 15 días estuvimos acá también hablando precisamente de los alimentos ricos en calcio para tener huesos fuertes. Los pescados nos aportan un promedio de 100 gramos por porción. Es importante consumirlos. Las verduras verdes como el brócoli, la espinaca, también nos aportan una muy buena cantidad de calcio. Y eso hace que tengamos unos huesos fuertes y podamos evitar este tipo de enfermedades. Bueno, para la gente que se conecta con nosotros, en este momento recordarles que estamos precisamente en una campaña muy especial que comenzó desde el 20 porque hay que alargarla todo el resto del año. Esta es una enfermedad que sin duda alguna, con un diagnóstico a tiempo, pues puede salvar los huesos no solamente de sus hijos, sino también de ustedes. Hay que decirle a la gente que tenemos también una página donde pueden recibir información importante sobre la enfermedad, guiarse un poco sobre todo lo que ustedes han hecho durante todo este tiempo. Sí, efectivamente. Nuestra página es www.fundacop.org. Esa es la página oficial de la Fundación Colombiana de Osteobrosis. Si quieren información acerca de la enfermedad, cómo prevenirla, cómo tratarla, la pueden... Y algo muy importante, Andrés, durante este mes de octubre, todos los exámenes de la encitometría ósea periférica que está realizando la Fundación son completamente gratuitas para toda la población. Entonces, en la IPS de la Fundación, que queda en la carrera 27, 65, 24, en el barrio La Victoria, ahí frente a donde eran las antiguas bodegas de Dipinto, ahí está la Fundación. Usted puede separar su cita al 315-782-2292 y le realizaremos la encitometría ósea periférica por rayos X, completamente gratis durante el mes de octubre, el mes de la prevención de la osteoporosis. Maravilloso. Nuestros televidentes tienen preguntas a esta hora de la mañana. Hacemos conexión con Luz Marina, que se encuentra desde algún punto de Colombia o del mundo. Luz Marina, muy buenos días. Dolor en las piernas. De noche me coge un dolor en la pierna. Luzma. Luzma, Luzma. Sí, señor. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Usted? Era que yo le iba a comentar que es que yo mantengo un dolor en las rodillas y a mí ya me acabó como el líquido. Y no me pudo caer. En la noche me da mucho dolor en las piernas. Y siempre para caminar un poquito pesada, ¿sí? Entonces yo ayer estudiando el médico y me mandaron un examen de sangre a mitad de diciembre para ver qué es eso. Porque la otra vez me dio un dolor de huesos terrible. Entonces yo fui a la guane y me sacaron que no era osteoporosis ni atroces, sino que me iba empezando la atriti. Pero yo fui a una iglesia y pues por ese lado sí estoy bien, pero las piernas sí me duelen mucho. Entonces ahí es una inquietud, doctor. Bueno, esos son comentarios de nuestros televidentes que a esta hora pues opinan sobre este tema, temas varios, temas y demás. Esperamos que Luz Marina pueda recibir ese examen de sangre lo más pronto posible para que los especialistas puedan hacerle seguimiento. Mil gracias. A ustedes por la invitación. Invitar nuevamente a toda la población para que se realicen y conozcan el estado de sus huesos.